Mire, señor Sánchez, no han pasado todavía 24 horas desde que ha cesado usted a la directora del CNI. Una funcionaria ejemplar cuya cabeza ha servido en bandeja de plata a los independentistas y viene usted aquí como si no pasara nada. Sí pasa. Pasa que los condenados por delito son aquellos que fijan la carrera administrativa de los servidores públicos que guardan la aplicación de la ley. ¿Y por qué lo ha hecho usted? Pues ya se lo digo yo, por mantenerse en el poder, por mantenerse en la Moncloa. ¿Es usted capaz de manchar el buen nombre de los servidores públicos apoyando calumnias o injurias que hacen ver que la directora del CNI se comportó por lo menos con negligencia o incluso sugiere usted que fuera de la legalidad? Y eso es una inmoralidad, es una indignidad. ¿Es usted capaz de ponerse en la piel de un servidor público que lleva 40 años trabajando para España y cuyo gobierno le deja en la estacada? ¿Se imagina usted los sacrificios personales que esta persona ha tenido que hacer durante estos 40 años para que usted arrastre por el lodo su buen nombre? ¿No le parece lo más cobarde del mundo vilipendiar a una persona que no se puede defender porque trabaja en secreto? ¿No tiene usted derecho a hacer eso? Y se lo dice quien con mayor autoridad en esta Cámara lo puede decir porque sabe perfectamente cómo se comporta este Gobierno con los servidores públicos que anteponemos la lealtad a España a la obediencia sumisa y ciega a este Gobierno. También le pidieron, me imagino, mi cabeza, ¿no? Y usted bajó el pulgar. Pues mire, la ironía del destino es que estoy aquí diciéndole a la cara lo que pienso. Yo sé lo que es entrometerse en su camino de ambición. Lo sé perfectamente. Igual que Sánchez Corbí, igual que Diego Pérez de los Cobos, igual que Margarita Mariscal de Gante, igual que la directora del CNI. Usted no cree en España, solo cree en usted mismo. Un día mirará para atrás, estará solo y verá la senda de destrucción y de cadáveres que ha dejado a su paso. Muchos de su propio partido, otros servidores públicos, pero sobre todo el buen nombre y el prestigio de España y de sus instituciones. Y por eso, para que no quede nada sin destruir, por favor. Muchas gracias, señor Val.